Cuatro días después de haberse declarado por extinguido el incendio en la parcela de Castilla-La Mancha, este es el aspecto que hoy presenta el Cementerio de Neumáticos de Seseña. En la parte de la Comunidad de Madrid, el fuego sigue activo, aunque se espera que las próximas horas quede extinguido. Tres dotaciones de bomberos y varias máquinas pesadas remueven lo calcinado para que el fuego no vuelva a prender, aunque en ocasiones puede generar pequeños conatos. Los informes en la calidad del aire determinan que los niveles en las sustancias nocivas son inferiores a los límites legales establecidos. Durante al menos un año se realizarán mediciones en Seseña para aportar esos datos a la Comisión de Expertos en Calidad del Aire. Lo vamos a hacer extremando el cuidado y por lo menos de forma muy detallada durante todo un año porque vamos a trabajar en una comisión asesora. Esa comisión asesora tiene que tener los datos de las estaciones de calidad del aire y nos tiene que servir esa comisión asesora, que como saben está participada por las instituciones científicas más importantes de este país en materia de calidad del aire, para tomar las decisiones. Este, el Colegio Público El Quiñón, el más próximo al incendio, ha reanudado hoy las clases. El 70% de sus 772 alumnos han asistido. Era el único de los seis colegios e institutos de Seseña que no reanudó sus clases el pasado miércoles después de que se suspendieran el pasado 18 de mayo. Preferimos mantener la prudencia, atender a la representación de las familias a través de la AMPA, atender la demanda también del profesorado y el jueves pasado yo estuve allí reunido con todos los profesores. Hubo un compromiso muy serio y de colaboración del profesorado para tratar de recuperar hasta el límite todas aquellas horas que fueran posibles. Como los demás alumnos de los centros educativos de Seseña, los estudiantes del Quiñón recuperarán en junio las horas de clase perdidas. Esta semana va a ser el horario normal, que todo el colegio lo han limpiado muy a fondo, con los respiradores de los aire acondicionado. En teoría nos han dicho normalidad. Afecta mucho, porque estamos a finales de curso y los niños no van al cole, o sea, que luego a finales del año creo que pasa, al año que viene se pasa factura. Los niños, los que han quedado aquí, la mayor parte de ellos han salido fuera, se han ido, se han relojado en casas de familiares, han salido fuera de todo esto y los niños pues ellos minimizan, solamente juegan y tienen tiempo nada más. 80.000 toneladas de ruedas han ardido en este incendio que ha durado 23 días, más de tres semanas, 550 horas, en apagar el fuego que llegó a alcanzar temperaturas de 1.000 grados y 60 metros de altura. Ahora Castilla-La Mancha y Madrid decidirán cuál es el futuro del vertedero y cómo van a limpiar esta zona para reducir al mínimo los impactos ambientales.